Cuando mañana Lejos, muy lejos De ti me encuentre Mi tierno amor Dulces recuerdos Viejos, muy viejos Harán que tu alma Llegue el dolor Harán que tu alma Llegue el dolor Si acaso un día Tú te das cuenta Que estás tan lejos De este cantor Sabrás lo amarga Que hoy es mi pena Como lo inmenso Que fue mi amor Como lo inmenso Que fue mi amor Y cuando escuches Tras de tus retas Los halles tristes Esta canción Entre sollozos Y amargas quejas Verás y ya muerto Mi corazón Verás y ya muerto Mi corazón 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 Mil corazón Gracias por ver el video